Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Samsung Galaxy A03. Para eso abrimos la aplicación Settings, la con este ícono, y aquí buscamos más abajo la pestaña General Management. Es una de las últimas, la con este ícono. Entonces la pulsamos, luego pulsamos la primera opción, Language, y pulsamos más abajo Add Language, Añadir idioma. Y aquí aparece la lista de idiomas. Bueno, nosotros pulsamos Español, obviamente, de España, por ejemplo. Y luego pulsamos aquí a la derecha, Set as Default. Así vamos a establecer el idioma como predeterminado. Va a figurar en la lista como primero. Como ves, esperamos un poquito, y ahí está el idioma. El sistema ya se ha cambiado. Si quieres eliminar inglés de aquí, pulsamos Editar, aquí, marcamos English, luego Eliminar, y confirmamos. Y ahí está el idioma, ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré comentar ahí abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.